Ahora, hablando de Galilea Montijo, el día de ayer, Galilea Montijo es cuestionada por la prensa, a las afueras de Televisa, con todos los medios de comunicación, preguntándole qué está pasando o qué opina de Anabel Hernández, de esta escritora que la puso en una de las historias de Emma Coronel y las otras reinas o novias, ¿cómo dice? Las otras señoras del narco. Yo no vuelvo a hablar del tema, no toco el tema y quienes se están encargando de eso, bueno, pues ya es un momento harán lo que tengan que hacer. Yo no vuelvo a hablar del tema, no me encargo de eso, ni siquiera hablo para ver en qué van, en qué estoy, ¿por qué no? No, lo que decía yo es que la gente que escribe libros para ganar dinero, pues dice que los va a juzgar el de arriba, ¿no? Yo ya dije, no voy a hablar ni para bien ni para mal, la gente que se tiene que encargar de esto, pues es la gente que está trabajando en ello y a mí me pidieron no hablar ya del tema. Entonces para mí, ya es tema pasado, habrá, yo no sé, la gente encargada es la que lo decidirá. Yo lo único que te puedo decir es que habrá gente que creerá, habrá gente que no lo creerá. Y yo a lo que siempre me he dedicado es a trabajar y eso es lo que voy a seguir haciendo, nada más. Esa es mi parte, nada más. No lo sabemos, pero entonces hay una denuncia de tu parte. No puedo hablar del tema. No, ya no entendí nada. Fue como la chimoltrofia, como una cosa digo otra, porque a ver, ella dice, no puedo hablar de nada, pero sí podría decir. O sea, sí, sus abogados, porque tampoco dice la palabra abogado, dice, las personas me ordenaron. ¿Quién le ordenó? ¿De qué está hablando? ¿De dónde le ordenaron? Porque tan fácil es decir, ok, yo no voy a hablar, pero aquí tienes la tarjeta de mi abogado y mi abogado en su momento va a dar una conferencia de prensa. No lo dice así. Realmente es como un cantinflas versión 2022 donde le da vueltas al asunto. Pero además hay una cosa. A mí lo que aquí me parece de llamar mucho la atención, porque ella dice, yo ya les dije en un video que no voy a hablar del tema. Pues justamente tu video fue el que casi vuelve a bestseller al libro de Anabel. Anabel, ¿no? O sea, ese video donde ella llora. Pues precisamente por eso ya no quiere hablar, ¿no? Es que yo creo que ya se dio cuenta del gran error que cometió. En el día, en el momento que ella saque ese video, finales de noviembre del 2021, Galilea Montijo vuelve tendencia al video de Anabel Hernández. Vuelve de pasar de ser un libro de nicho, porque era un libro de nicho que habla del narcotráfico, como los demás que había hecho ya Anabel, que no había pasado esta bomba. Galilea, Galilea lo manda a las masas, Galilea lo magnifica de tal forma con sus lágrimas que este libro se vuelve un fenómeno social. Entonces ahora dice, ya no quiero hablar del tema porque quién sabe qué, pero porque tú las traes, pero yo no quiero hablar, pero ni para bien ni para mal. Ay, Galilea, ¿cómo de explicarnos? Ahí se cumplió lo que dijimos, ¿qué dijimos? Que no iba a demandar, que no iba a hacer nada. Claro, porque le preguntan si hay demanda y tan fácil decir sí, sí hay. Dijo, no voy a hablar del tema. Y mientras la señora Anabel Hernández, entrevista a la que va, entrevista donde sigue hablando de Galilea Montijo, de Nineli, del que se atraviese. Pues claro, y se contradice, bueno, no se contradice, sino que se contrapone a lo que hace en su programa, porque ahí hacen hablar hasta las piedras, ¿no? Cuando tienen algún, este, alguien en controversia van y le sacan toditita la verdad, ¿no? Y entonces, ¿por qué ella, no? Es que mira, esto es muy simple, es un, Galilea Montijo es un personaje muy trascendente. Es un, es un personaje que entra todos los días a las casas de los mexicanos de manera gratuita, ¿no? Es un personaje muy público, muy famoso. Entonces, es increíble que ella no quiera dar una respuesta verdaderamente profunda sobre el tema, que lo único que vayamos a ver es, es aquel video en baño, en un charco de lágrimas. Y es lo único, que no vaya a enfrentarse a una entrevista como debe de ser, ¿no? Con preguntas verdaderamente formales, no a modo. Y donde ella verdaderamente salga y diga, ¿saben qué? Es esto, 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 esto y esto lo que pasó, ¿no? Pero ahora dice, no voy a tocar el tema. ¿Cómo? Cantinflas, dice Iris Tejada.